Abrigados casi casi como la dama del armiño. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas. Como la obra, como la representación de la obra del Greco se han tenido que vestir hoy los castellanos manchegos en esta jornada de jueves. Nos hemos despertado con tormentas, con algún chubasco, algo que se intuía desde la noche de ayer gracias a esa inestabilidad del tiempo. Así que hemos tenido que hacer ese hecho paradójico de cerrar las sombrillas y abrir los paraguas. Cielos poco nubosos o despejados aumentando la nubesidad de tipo medio y alto de oeste a este en nuestra comunidad. Además ha habido nubosidades de evolución diurna en las zonas montañosas del nordeste con posibilidades de que se produjeran algún chubasco débil o alguna tormenta en el sistema ibérico por la tarde. En la zona oeste de Casilla de la Mancha hemos estado en alerta naranja. La AEMET anunciaba que caerían 30 litros por metro cuadrado. En la jornada de mañana suben las temperaturas. Las máximas se sintuarán en los 29 grados, las mínimas en los 15 grados. Un ambiente que crucemos los dedos. Esperemos sea la antesala del verano.